Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz celeba en vuelo triunfar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. Y forma estrella al murmurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. 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 Gracias.